Cristina, que el cuido de la obra es todo, pero... Lo que está ocurriendo merece que dediquemos nuestros mayores esfuerzos y tratar de poner la mayor claridad en todo lo que está ocurriendo. Creo que el compromiso que tenemos los opositores y los activistas en este momento es total para tratar de que nuestro país termine en una democracia. Creo que ese es el principal esfuerzo en el que tenemos que trabajar. Y para eso hemos construido este documento. Y tenemos hoy la presencia de varios líderes opositores, activistas, para realmente discutir hacia dónde queremos que se llegue todo este proceso político que ha empezado entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, entre la Unión Europea y Cuba. Y nos gustaría que también América Latina ejerza una presión fuerte para que nuestro país transite a una democracia. El foro por los derechos y libertades. Los anuncios realizados por el presidente norteamericano Barack Obama y su administración han desatado una intensa polémica sobre el conflicto cubano. Muchos opositores y activistas de la sociedad civil dentro de la isla y en el exilio hemos lamentado sobre todo la falta de transparencia y el carácter unilateral e incondicional de las nuevas medidas. Es indiscutible e imprescindible que los cubanos seamos los principales responsables del destino de nuestra nación. Pero también esperamos un compromiso efectivo de la comunidad democrática con la defensa de las libertades fundamentales y el establecimiento de un Estado de Derecho en la isla. Quienes vivimos día a día las violaciones del régimen cubano y quienes desde el exilio han sufrido y sufren el totalitarismo en su país de origen somos actores indispensables de un proceso de transición. Ignorar muchas de nuestras voces y actuar desde una sola visión del problema debilita la objetividad y pone en peligro cualquier diálogo político. Nos encontramos frente a dos opciones. Primera, aceptar la mutación del régimen a un capitalismo autoritario donde el cubano tendrá que conformarse con pequeñas dádivas mientras los herederos del castrismo disponen de nuestros derechos y riquezas. Segunda, exigir cambios concretos y medibles que conduzcan al establecimiento de una verdadera democracia. La exigencia en el restablecimiento de nuestras libertades es una condición necesaria para lograr una transición política exitosa. Durante estos largos 56 años de dictadura de partido único han sido múltiples las demandas que desde el activismo y la oposición han reclamado el pleno ejercicio de esas libertades inherentes al ser humano pagándose un alto costo por dichos reclamos. La violación de los derechos fundamentales en nuestro país está validada por el sistema jurídico actual. Por ello, consideramos que la ratificación y sobre todo la implementación jurídica del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con sus protocolos facultativos es una herramienta clave como precondición y hoja de ruta para solucionar el conflicto cubano. Igualmente, las normativas de la Organización Internacional del Trabajo nos darán una guía precisa de cómo trabajar sobre el ordenamiento legal de los temas laborales y libertades sindicales. Esperamos que países latinoamericanos, la Unión Europea, Canadá, la Santa Sede y los Estados Unidos como importantes actores políticos en la problemática cubana nos acompañen en esta razonable y urgente demanda. Hemos usado como referencia el acuerdo de asociación suscrito entre la Unión Europea y América Central en el año 2012 con un claro énfasis en el respeto a los derechos humanos y promoción de la democracia. De ratificarse estos acuerdos, proponemos la siguiente hoja de ruta que vele por la efectiva y pronta implementación de los compromisos contraídos. Y aquí entonces vienen los puntos. Inmediata liberación y anulación de condenas a todos los presos por motivos políticos. Decretar amnistía. Sobre la Constitución, leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas administrativas. Derogación de todos aquellos artículos que vulneran los pactos internacionales y guardan relación con las libertades de expresión, asociación y sindicación, reunión, movimiento, conciencia y de religión, económicas y culturales. Establecer las plenas garantías para el ejercicio de dichas libertades. Sobre el Código Penal, eliminación de la figura de peligrosidad predelictiva, así como de todas las normas que puedan contribuir a detenciones, reclusiones arbitrarias y actos de hostigamiento violatorias de los acuerdos contraídos. Reestablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional y derecho al debido proceso. Nueva ley de asociación, que incluya el pluripartidismo y garantías para la libertad de reunión. En cuanto a las libertades sindicales, se debe tomar en cuenta las normativas establecidas por la OIT. Nueva ley de medios de comunicación, que garantice la libertad de expresión y libre flujo de información. Nueva ley electoral, restauración de la soberanía nacional. Consideramos que todo paso debe estar condicionado al progresivo avance en la hoja de ruta anteriormente señalada, sustentada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestro objetivo final es transitar a una verdadera democracia, con pluralismo político, independencia judicial, libertad y derechos humanos, donde el cubano, a través de consultas y procesos electorales libres y transparentes, así como de la realización de una constituyente, pueda definir el destino de nuestra nación. Todos los actores genuinos de la oposición y la sociedad civil, a través de sus proyectos y demandas dentro de la isla y el exilio, tienen que ser parte activa de cualquier proceso que busque una solución al conflicto cubano. Está en nuevo el futuro mismo de la nación. Ejercamos la gran responsabilidad que nos ha tocado. Gracias. Gracias. Gracias.